Este es otro ejercicio también bastante sencillo, en el cual lo que vamos a hacer es cambiar las letras A de un texto por O. Para hacerlo vamos a crear un nuevo archivo de Python, práctica 03, ejercicio 03, cambiar vocales. Le vamos a pedir al usuario que nos dé qué frase queremos cambiar, cadena es igual a la, es simplemente recorrer esa frase, c de carácter, en la cadena y por cada letra. Ahora, si esa letra es igual a, pues haré una cosa, imprimiré una O, pero no haré un salto de línea. Si no, simplemente imprimiré ese carácter, porque no es la A que queremos cambiar y tampoco terminaré con un salto de línea. Cuando termine de imprimirlo todo, pues entonces sí que era un salto de línea para que quede bien. Si ejecutamos este código, veamos cómo funciona esta prueba. Veamos cómo funcionó esta prueba. Puede ser que ha funcionado perfectamente. Si nosotros quitáramos alguno de estos, pues ¿qué pasaría? Que en vez de salir en horizontal, por cada letra que imprimiésemos, también se imprimiría un salto de línea. Por lo tanto, tendríamos este resultado, que no es lo que queremos conseguir. Sencillo, ¿verdad? Pues pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio 4, que será encriptar una cadena de caracteres para que nuestro profesor no nos pille cuando estemos enviando mensajes en un examen.